en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Un corazón argentino latió en Tokio Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo Hola, soy Brenda Sardón Remera Paralímpica Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales Con un mensaje de aliento ¡Vamos Brenda! ¡Vamos Argentina! Contáctanos en nuestras redes sociales O en www.coloplast.com.ar Para conocer cómo hacemos la vida más fácil Para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas Presentamos Club Toyota La membresía que te hará vivir las mejores experiencias Por el solo hecho de ser parte Registrate en www.clubtoyota.com.ar Y empezá a disfrutar ¿Tenés un Toyota? Sos parte Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó ¡Escúchenlo! Escúchenlo Yo soy paralímpico ¡Escúchenlo! 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 porque consideraba que era discriminatorio que un deportista no pudiera estar compitiendo en una terna con deportistas convencionales, y este año, bueno, la edición del Círculo de Deportes Deportivos fue poner 10 ternas de deportes paralímpicos. Se propuso 11 con el tenis, pero el tenis, ahora fue el tenis, la Federación de Tenis, la asociación que tiene tenis adaptado, la que se bajó de la terna no va a participar, pero ya hablaremos de los 10 deportes que sí van a estar presentes en la terna del deporte, las ternas paralímpicas en los Olimpia, que se van a entregar el próximo martes, 14 de diciembre, a las 4 de la tarde, horario muy particular, siempre fue de noche, una cena, una velada distinta, va a ser a la tarde, con transmisión también de TNT Sports. Así que, ahora en instantes daremos a conocer la terna de los deportistas que van a estar allí de los 30, porque son 3 por cada deporte, así que vamos ahora a conocer todos los deportistas argentinos que van a estar allí compitiendo en los Olimpia. Escuchamos a un perro, no sé si es de Nico o si es de Dami el perro, ahí está siguiendo, tenemos a un perro en la transmisión. Entonces, tenemos, sé que ahora está Fernanda Payar y vamos a hablar con Fernanda para contar un poquito este evento que está ocurriendo en el Senar, el sudamericano de básquet femenino, con entrada libre y gratuita, así que quedan dos partidos para ver a las lobas, ahora el próximo viernes contra Bolivia y después el sábado, ojalá sea la final supuestamente contra Brasil. Si está Fernanda, ya la ponemos en línea, porque está ella en el Senar, tal vez ya comiendo, terminando de comer, hace una hora nada más que termina el partido, y hablaremos con Fernanda de lo que ha ocurrido en estos días con la selección femenina y en particular con este enorme partido que hoy jugaron las lobas allí en el Senar. Ahí se está conectando, toda la gente que nos sigue por AM1220, decirles que también estamos conectados a través del streaming, el streaming de paradeportes.com, el streaming de la Fundación Paradeportes, el canal de YouTube, la fanpage, así que el canal de Twitch, ahí la vemos a Fernanda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Nos escuchás bien? Creo que no nos escucha Fernanda, me parece. Hola Fernanda, ¿ahí nos escuchás? ¿Te estamos escuchando? No sé si nos escuchás a nosotros. No, me parece que Fernanda Payares no nos está escuchando. Ahí tenemos un problemita con el audio. Si no logramos conectarnos por streaming, lo hacemos por teléfono. Bueno, ahí seguiremos. Decía recién Nico, ahora ya lo conectamos con Fernanda de nuevo. Ahí, ¿Fernanda? A ver ahora, si tenemos suerte. Ahí Fernanda, ¿nos escuchás? Hola. A ver ahí, ¿se escucha un poquito distorsionado? Sí, los escucho. Ah, perfecto. Nosotros ahí más o menos, ahí creo que tenemos señal. ¿Cómo estás Fernanda? Buenas noches. Bienvenida una vez más a Paradeportes Radio. ¿Cómo estás? Ahí, ¿no se escuchás? Se hace un poco lento el i de vuelta. Me parece que la conexión que tiene. Ahí, Fer, ¿se escuchás? Sí. Ahí, a ver ahí, ahí te escuchamos. Hola. Ahí te escuchamos. O por lo menos. Perfectamente. Dale. Bueno, vamos para adelante. Ahí mucha gente nos está siguiendo en Paradeportes Radio. Y bueno. Yo lo escucho perfectamente. Bien. Ahí nosotros más o menos cuando. A ver. Todo bien. Todo bien. Buenas noches. Muchísimas gracias. Todo bien. Ahí estamos. Ya creo que hay un cierto delay. Así que ahí estamos. Bueno, contanos un poquito, Fernanda. A la gente recién contábamos partidazo de ustedes, de las lobas de la selección argentina. Hola, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Vamos, vamos para adelante, entonces. Ahí te preguntábamos, contábamos recién, el partido que terminó hace una hora y media, nada más, en el Senar. Fue derrota súper ajustada por un punto, 47 a 46. Bueno, contanos un poquito cómo fue este tremendo partido contra Brasil. Hola. Sí. Ahí tenemos un problema. Dami, vamos a hacer lo siguiente. Cortamos la transmisión por streaming y la llamamos por teléfono a Fernanda para poder hablar bien y toda la gente que nos está siguiendo pueda seguir la nota. Mientras tanto, lo pido a Nico que aparezca en cámara y vamos a hablar un poquito de Enrique Plante, porque contaste, Nico, que Argentina también va a tener presencia, ella va a tener dos participantes en los Juegos Paralímpicos de invierno del año que viene. A ver, contanos un poquito cómo logró esa clasificación. Enrique Plante, con quien habíamos hablado hace un mes más o menos, y nos dijo que si viera a Europa a buscar esta clasificación tan esperada. Sí, sí. Al principio del año pasado habíamos contado que Nicolás Lima había sido el primer argentino en conseguir su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Beijing 2022, que van a ser del 4 al 13 de marzo del año que viene. Nicolás Lima en esquí de fondo. Y ahora arrancamos una gira por Europa para Enrique Plante y también para Carles Codina, que estaban buscando su clasificación, su plaza en los Juegos Paralímpicos. Ya podemos confirmar entonces que Enrique Plante estará en la competencia una vez más, después de sus apariciones en Sochi 2014 y Pyongyang 2018 consiguió los puntos en dos torneos en los que participó. En Austria, él tenía dos en Austria y uno en Suiza, pero ya en los primeros dos consiguió los puntos que le faltaban para poder asegurarse ese lugar en los Juegos Paralímpicos de invierno. Ahora elegía esa competencia en Suiza, por eso está ahora mismo ahí en los Alpes Enrique junto a ese equipo de trabajo y obviamente publicó unas fotos, un mensaje, estaba obviamente muy emocionado por volver a clasificar a un Juego Paralímpico y obviamente está utilizando estos meses que le quedan para una preparación. Hay un viaje también pactado para enero, para una gira también por Europa, en la que pueda llegar a prepararse de la mejor manera para volver a estar en un Juego Paralímpico, con todo lo que se implica y bueno, desde ya anticipamos una cobertura de para deporte de todo lo que suceda con los atletas de invierno. Perfecto, fantástico, ahora retomaremos bien toda esa información, pero una muy buena noticia, Argentina va a estar presente una vez más en los Juegos Paralímpicos de invierno. Creo que está Fernanda a ver si tenemos suerte ahora de hablar con Fernanda Payares, jugadora de las Lobas de la selección argentina de básquet femenino. A ver Fernanda, si estamos ahí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? A ver, ahora. Hola. Acá tenemos suerte, me parece. Hola Fernanda, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, a ver, también te propongo. Hola. Si haces un llamado a otra de las Lobas para que nos preste el teléfono, a ver si tenemos suerte de hablar con Fernanda, ¿sí? Y podemos ahí volver con ella. Vamos, hagamos eso, mientras tanto. Estamos aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, por Ecomedios AM1220, y también por las distintas plataformas de Paradeportes, por la fanpage de Facebook, de paradeportes.com, de la Fundación Paradeportes, también de Natación Paralímpica Argentina, la fanpage de Defadepac, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, a través del canal de YouTube de Paradeportes, a través del canal de Twitch, así que por muchísimas plataformas saliendo para tener un alcance mucho mayor. Si está Fernanda, si no, dame una señal, te pido. Así seguimos, si no, vamos con Nico. A ver, Nico, vamos a hablar de los Olimpia. Sí. Contanos, bueno, dijimos, premios Olimpia. Premios Olimpia, organizados por el Círculo de Periodistas Deportivos, que es la institución más prestigiosa que tiene la República Argentina y que también en la región, vinculada con todo lo que es el periodismo deportivo, entregan los premios de la década del 50, enormes deportistas, todos los grandes deportistas de nuestro país han pasado por una tierra y han ganado, de alguna u otra manera, el Olimpia de Plata o el Olimpia de Oro, que es un premio muy codiciado por cada uno de los deportistas, pero no estaba, nunca habían estado los deportistas paralímpicos. Hace unos años comenzó la terna de deporte paralímpico y ahí figuraban, ¿sí? En vez de la terna de fútbol, de básquet, de tenis y de todos los deportes, había una exclusiva de terna paralímpico. ¿Dónde se había mezclado? Era surtido. Podía ser un jugador de básquet, masculino o femenino, con uno de fútbol, con uno de volei, ¿sí? Pero no había ternas por deporte como es lo habitual. De hecho, el año pasado, y corregime, Nicolás, de hecho, Gustavo Fernández, que había sido tarnado y había ganado una Olimpia de Plata hace unos años, después se negó a participar por no estar de acuerdo. Él consideraba que tenía que estar dentro de la terna del tenis convencional. A partir de todo eso, también se generó un debate interno en el círculo de proyectos deportivos y desde este año va a haber 10 ternas de deportes paralímpicos. Así que vamos a tener el 14 de diciembre a las 4 de la tarde transmisión de TNT Sport. Vamos a poder ver los premios Olimpia, ¿sí? Y va a haber 10 deportes. ¿Cuáles van a ser los 10 deportes que van a participar? Bien, vamos repasando una por una cada terna. Obviamente, en un año paralímpico, en un año de Tokio, se entienden mucho los nombres de los que están formando parte de estos premios, así que no hay mucho análisis para hacer, ni debate, diría. Pero vamos repasando entonces. Atletismo, aparecen Breguen y Perisseri, Hernán Urra y Antonella Rodríguez. Bien, hagamos un punto ahí. Hernán Urra, ganador de la medalla plateada en lanzamiento de bala. Brian Imperisseri, medalla plateada en salto del largo. Y después, Antonella Ruiz Díaz, ganadora de la medalla de bronce en también lanzamiento de bala. De hecho, fue la primera medalla argentina en Tokio. Pero vamos a ver un paréntesis, Nico. Porque está Fernanda Payares, ¿sí? Estamos con el ida y vuelta. A ver si tenemos suerte ahora de hablar con Fernanda. Luego seguiremos con toda la información de los Olimpia. A ver, Fernanda, ¿estás por ahí? Queremos hablar con vos, Fernanda Payares. A ver, Fernanda, ¿nos escuchás? Aquí Maxi Nobili desde Paras Deportes. Te estamos escuchando, Dami. Ahí está nuestro productor, Damián Schneiderman, conectando todo el streaming. Hola, Fernanda, ¿nos escuchás ahí? Hola, sí. Ahora sí, bueno, vamos. Queremos hablar con vos, no importa que no te podamos ver. Bueno, Fernanda, ahí para toda la gente que nos está siguiendo, nos está escuchando. Fernanda Payares, jugadora de la selección argentina de básquet femenino, jugadora de las Lobas. Se está jugando en este momento en el Senar. Comenzó el martes el sudamericano femenino de básquet adaptado. Con la participación de Argentina, Brasil, Chile y Bolivia. De los cuatro equipos, tres se van a clasificar a la próxima Copa América. Que se va a desarrollar el año que viene. Argentina le ganó 62 a 13 a Chile en el primer partido. 79 a 23 a Bolivia en el segundo. Y hoy, en un partidazo, el mejor partido del torneo, Argentina perdió solamente por un punto, 47 a 46. Bueno, Fernanda, contanos un poquito cómo están viviendo este torneo. Y en particular, lo que fue este partido de hace minutos nada más. Sí, la verdad que fue muy emocionante el partido de hace una hora, como bien decís. Fue algo único, hermoso, que estábamos jugando la cancha y defendíamos, que atacábamos como si fuese la última pelota. Bueno, no pudimos ganar, en el último minuto, se dio vuelta, así que, bueno, contenta igual. Porque hicimos, estamos haciendo un buen trabajo junto con compañeras del equipo. Y, bueno, dejar todo del nuestro en este torneo sudamericano. Y, bueno, seguir con la cabeza fría. Y se vienen dos partidos más. Y, bueno, prepararse para las finales. Exactamente, ahora se viene la semifinal contra Chile, el viernes a las 6 de la tarde. Entra libre y gratuita. O sea, convocamos a toda la gente que venga a entrar. Hoy hubo mucho público, hubo mucha euforia, hubo mucho grito, había mucho clima. Y eso creo que favoreció también. Ahora ya nos vas a contar del apoyo de la gente. Y después, la otra semifinal va a ser entre Bolivia y Brasil. ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿Estoy bien? No. Brasil-Chile, perdón. Brasil-Chile y Argentina-Bolivia. Sí, ya tengo todos los nombres mezclados. Y Argentina-Bolivia. Brasil-Chile a las 4 de la tarde. Y Argentina-Bolivia, me lo estoy anotando acá, a las 6. Ese partido con transmisión, por supuesto, de Paradeportes y otras plataformas también. Pero desde el canal de YouTube y a la fanpage de Paradeportes vamos a poder ver el partido. Te pregunto, este partido de las Lobas, donde, como bien decías, se perdió en los últimos una falta discutible, ¿no? El árbitro da una falta y a tres tiros libres. Argentina estaba 1 a 0, un punto arriba. Y la brasileña convierte 2 en 2 de 3. Y después al final el equipo no lo puede cerrar. Este partido de las Lobas, ¿está tal vez entre los mejores 5 partidos de los últimos años? ¿Del ciclo de las Lobas? Te escucho un poco entrecortado de lo que me estás preguntando. Re entrecortado. Te pregunto si este partido de las Lobas lo pones tal vez en el cuadrito de los 5 mejores partidos. Teniendo en cuenta al rival, el torneo que están jugando y también el contexto. Creo que no nos escucha, Fernanda. Bueno, Dami, intentemos con otro teléfono, por favor, de otra jugadora. Sí, hagamos ese intento, sí, hagamos el zócalo. Y ya intentamos con Fernanda porque ha sido muy difícil para nosotros y también para toda la gente que nos sigue en Paradeportes. Hagamos la prueba con otro teléfono, sí, de Mariana o de Carlos Cardarelli. A ver si nos facilitan para poder hablar con Fernanda, que tenemos ganas de hablar con ella. Volvemos entonces con Nico Carrizo. Nico, sigamos el tema de las Olimpia. Sí, perdón, está Fernanda de nuevo. A ver, Fernanda. Ahora estoy nuevamente. Ahí, bueno, ahí nos escuchás bien. Sí, te escuché perfectamente. Bueno, perfecto, perfecto. Disculpas a toda la gente que nos está escuchando. Un poco desprolijo el ida y vuelta. Bueno, tenemos problemas con internet y con el teléfono. Pero bueno, ahora sí, Fernanda. La pregunta era concreta. Analizando el partido, analizando el contexto, un sudamericano no es un amistoso. Analizando que jugaron en el Senar con la presión de la localía, pero también con esa motivación. Este partido de las Lobas, ¿lo pones tal vez entre alguno de los cinco mejores partidos de los últimos tiempos? Sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Realmente fue uno de los mejores partidos. Imagínate, nosotros venimos jugando con Brasil hace muchos años, que Argentina no le puede ganar a Brasil. Y bueno, hoy estuvimos a un punto de dar la vuelta. Pero sí, fue uno de los mejores partidos. ¿Sabés cuándo fue la última vez que Argentina le ganó a Brasil? ¿Tenés ese dato? No muy precisamente, pero creo que no me acuerdo, no recuerdo bien, porque creo que ni estaba, yo también sé yo. Bueno, estaba año 86, año 86. Desde el Panamericano de Puerto Rico. Muchísimo tiempo. Año 86. Año, del año 86, que Argentina, mujeres no le pueden ganar a Brasil. Así que, y hoy estuvimos a un punto. Al público le decimos también que en los últimos tiempos la diferencia puede ser 15 puntos, 20 puntos, 30 puntos, ¿no, verdad? O sea, no hace mucho la diferencia era importante. Sí, la verdad que eso es algo bueno, de que jugamos todas un muy buen partido, jugamos las 5 que estuvimos en la cancha, las 7 que estaban afuera también alentando el público, las garras, era el defender, atacar, todo eso. Que mi compañera me pone contento también, que todas jugamos un buen partido, que todas sumamos puntos, que todas defendimos, que todas corrimos. Las ganas que le pusimos al entrar en calor, el entretiempo, las ganas de volver a jugar. Así que, es muy emocionante todo lo que pasó hoy. Bien. ¿Qué pasó en las lobas este cambio, no? Tomemos como parámetro Brasil, un equipo, como decíamos, no hace mucho tiempo, le sacaba 20, 30 puntos y un poquito más también. ¿Qué pasó en estos años, pandemia incluida, para lograr y nivelar de esta manera? Mirá que, nosotros, por ejemplo, venimos de jugar con el Lima, el Paramericano de Lima, jugando con Brasil, y nos ganaron por 30, 40 puntos. Y venimos con eso, entrando con mentalidad, y yo creo que nos pusimos el propósito de ganarle, ¿no? Es decir, nosotras le podemos y le tenemos que ganar porque tenemos que creer en nosotras como equipo, porque tenemos un buen equipo, tenemos buenas jugadoras. Brasil tiene, Brasil es el mismo de siempre, entonces nosotros tenemos que proponernos ganar. Entonces nos entrenamos todos estos años para eso, para mejorar, para crecer como equipo. Y hoy, por ejemplo, estuvimos charlas con compañeras, yo charlando con la compañera, hablar con la psicóloga, todo el tiempo este, el entrenamiento, la psicóloga nos ayudó muchísimo. Y nosotros ahí estamos ahora y creemos en nosotros, confiamos mutuamente en cada uno de nosotros, que sabemos que si yo tengo que dejar hacer 20 puntos porque me están defendiendo y los otros 20 puntos lo hace mi compañera, lo hacemos todo porque es bien para el equipo, ¿no? Así que nos pusimos esa mentalidad de entrenarse para ganarle a Brasil y hoy estuvimos a un punto de ganarle, o sea, de lograr ese objetivo. Pero bueno, no se dio, pero tenemos otro chance, tenemos otro chance en la final y decir, bueno, vamos a dar lo mejor de cada una de yo, dejar lo mejor de mí y mis compañeras también lo van a hacer. Así que dar lo mejor de nosotras y si hoy fue por un punto, en la final vamos a dar lo mucho más, mucho más de nosotros. ¿Crees que dejaron preocupadas a Brasil? ¿Cómo? ¿Crees que dejaron preocupadas a la equipo? Si bien que Brasil ganó por un punto, ¿pero crees que la dejaron preocupadas? Sí, sí, Brasil estuvo, no sé, en la entrada en calor se sentía, o sea, como que todo el tiempo ellas gritaban, no les alejaban, como que jugaban, se reían entre ellas, porque ellas creían que éramos la argentina y que siempre le pasaban por encima, que le ganaban por 30, 90 puntos. Y hoy se demostró otra cosa, hoy se demostró que estamos palo a palo, de igual a igual, que hoy le tuvimos para ganar y tuvimos para ganar un poco más de diferencia, pero bueno, era un partido de mucha ida y vuelta, de errar de ambos equipos y encestar de ambos equipos. Entonces, bueno, ahora en el último minuto, segundo, que bueno, que le hicimos falta a Alía, que es una jugadora buena, que tiró de tres puntos, y bueno, le hicimos falta, entonces fue al tiro libre y bueno, ganó el primero y dije, bueno, bueno, hay que seguir confiando en cada uno de nosotros. Y bueno, lo metió a los otros dos y bueno, pasaron ya adelante y bueno, lo quedaban que este segundo. Imagínate, no tuvimos mucha, bueno, tiró Mariana, pero bueno, hicimos un buen partido, salimos muy contentas, porque ellos salieron con, voy a decir una palabra, que salieron con miedo, salieron con, diciendo, uff, que no pueden ganar al final o van a hacer palo a palo a salir al final. Pues para mí, se sorprendieron, no se esperaban, ni ellos que pensaban que no iban a pasar, como dicen siempre. Pero para mí, van a, quedaron con el, vamos a entrenar para la final, porque saben que le vamos a dar pelea hasta el final. ¿Quedaron preocupadas, entonces? Ellas. Sí, quedaron preocupadísimas, re preocupadísimas. Imagínate, yo después que estén en el partido, me crucé con la colía, con la que tiró los dos tiros libres, y me dijo, excelente, un juego, también se sorprendió, porque es un muy buen juego, porque claro, fue ida y vuelta, igual todas las chicas nos felicitaron de Brasil. Pero bueno, nos quedó el sabor amargo nada más, pero hay que seguir, no hay que, nos sentimos re tristes, porque creemos que nos merecíamos ganarlo hoy el partido, pero bueno, tenemos, como decía el público, como nos felicitaban, decíamos, tenemos otro chance, o sea, se viene la revancha, y la revancha hay que salir, y con todo, ¿no? Porque es la final. Y ahí tenemos que demostrar realmente todo el esfuerzo, todo el sacrificio que hicimos, en medio de esta pandemia, nosotros viajar para concentrar, yo soy de Tucumán, y tuve que concentrar y viajar todos los meses para Buenos Aires, para concentrar con la selección, junto con mis compañeros también del interior, que hicimos todo lo posible para entrenar, y para que esto sea posible y se demuestre, ¿no? Que la selección Argentina está creciendo y que va a llegar al final y va a dejar lo mejor de cada uno de nosotros en este torneo. Y así es, para llegar a esa final, entonces, Argentina, el viernes, mañana no hay fecha, el viernes va a jugar contra Bolivia, una Bolivia que ha sorprendido también, un equipo que hace mucho que no tiene un rodaje internacional, que le hizo en el primer partido 33 puntos a Brasil, perdió 82, pero le metió 33 puntos a Brasil contra Argentina, hizo otros 23 puntos, y hoy le ganó en otro muy buen partido, hoy fue la mejor jornada de los partidos más parejos, 39-27, así que, bueno, tampoco hay que descuidarse con Bolivia, ¿verdad? Claro, sí, María, eso ya hablábamos con mis compañeras, que Bolivia, muy buen equipo tiene, obviamente que le falta mucho, porque al ser su primera vez para un torneo, está muy bien, así que, bueno, prepararse con la mentalidad, como yo te digo, todos los partidos son diferentes, todos los partidos no son iguales, se juega hasta el final, hasta que la guitarra no suena, no se acaba, así que, jugar el jueves, el viernes, con Bolivia y dejar lo mejor de nosotros también en ese partido, y después prepararse y mentalizarse para la final, que sería contra Bratel. Así es, bueno, vamos a convocar a la gente, al público, para el viernes a las 6 de la tarde, Argentina-Bolivia, y ojalá, si hay victoria, el sábado, también, a las 6 y media de la tarde, en el cenar, entrada libre y gratuita, así que, ojalá explote el cenar, ojalá estén en la final, y ojalá ese cenar explote el sábado, ¿cómo te imaginas un cenar lleno? Una cancha llena. Así es, así es, así que, bueno, los esperamos a toda la gente que se quiera sumar a alentar a la selección femenina, a las 6 de la tarde, en el cenar, el viernes y el sábado, los esperamos para la gran final, y no va a ser de mucha ayuda el público, así como el de hoy, que estuvo repleto de gente, y alentándonos, y nosotros estábamos concentradísimos jugando, pero sí escuchábamos los gritos de aliento, el vamos, no va, se puede, viene el rebanto, se escuchaba todo de la calle. Fernanda, queremos agradecerte, y bueno, y a toda la gente, aquellos que tal vez no puedan ir, sepan que pueden seguir todos los partidos a través de distintas plataformas, dos de ellas a través de la fanpage de Paradeportes, el canal de YouTube de Paradeportes, con periodistas de lujo, como Daniel Contreras y Fabricio Espíndola, compañeros de Deporte B, también especialistas en deporte adaptado, con los relatos y comentarios, con la gente de 5 y medio haciendo todo el streaming, saliendo por distintas plataformas, entre ellas la de Paradeportes, la Secretaría de Deportes de la Nación, la Federación Internacional de Básquet adaptado, la Secretaría de Deportes Fundación, teniendo cuenta, así que no sé si has tenido una devolución de parte del público que debió a los partidos por streaming, pero fue comentando. Ahí, Fernanda, no sé si estás ahí. Creo que ahí perdimos la comunicación con Fernanda, ya para la pregunta final y saludarla. No sé si está Fernanda ahí, si no vamos a ir al primer corte de Paradeportes, y a Fernanda, bueno, si me estás escuchando, me estás viendo, Fernanda Payares juega en la selección argentina, una de las goleadoras de la selección, hoy hizo 10 puntos en el partido contra Brasil, Mariana Pérez hizo 6 puntos, Silvia Linari 17, Mariana Reddy 13 puntos para los 46 puntos de Argentina. Marci, ahí la tengo a Mariana, a Fernanda, para el cierre. Perfecto, gracias, Damián. Damián Sinayama, nuestro productor. Fernanda, entonces, para el cierre, era saludarte, agradecerte, y bueno, y convocar a la gente para el próximo viernes y sábado. Y te preguntaba si son muchos de tus amigos, gente conocida, que las ha seguido por streaming. Bueno, dale, muchísimas gracias a todos, gracias a UTV por la transmisión que están haciendo por el DENESTE sudamericano, así que bueno, agradecerle eternamente y al público y a la gente y decirle que acerquen y lleguen hasta el Senado alentando a la televisión argentina y a las personas que no te pueden llegar, que sigan todos los partidos otra vez para deportes. Y bueno, gracias, muchísimas gracias, eternamente agradecida por toda la discusión que están haciendo. Muchísimas gracias. Un beso grande, Fernanda, y a través tuyo un beso grande a todas las lobas y a todo el staff, así que le mandamos un fuerte abrazo y el viernes nos estamos viendo una vez más ahí en el Senado. Un beso grande. Bueno, muchísimas gracias. Un besito. Un beso. Y así pasó. Fernanda Pallares, jugadora, una de las goleadoras de la selección argentina, y la goleadora hasta ahora, salvo el partido de hoy, ha sido la goleadora argentina en los dos encuentros anteriores. De gran la goleadora argentina, este partidazo, una derrota 47-46, de nuevo faltaban 7 segundos, y el árbitro cobró una falta, 3 tiros libres tuvo Brasil, el primero lo erró, convirtió en los otros dos, y después Argentina no pudo cerrar con un tiro desde un doble, así que bueno, lamentablemente quedó ahí, pero hay revancha, Argentina seguramente, tiene la lógica marca que Argentina le tiene que ganar a Bolivia, y que Brasil le tiene que ganar a Chile, y el sábado va a haber otra final entre Argentina y Brasil, y en nuestras lobas, en busca de esta revancha, de esta victoria que se escapó por nada. Vamos a ir al primer corte de Paradeportes, vamos al corte en AM1220, seguimos atrás del streaming con Nicolás Carrillo, y después retomamos la transmisión en simultáneo en esto que es Paradeportes, el programa del deporte adaptado, inclusivo, y para el índico argentino. Todo tuyo, graba. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, Estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros, por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Con Go Goal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. Vamos Brenda, vamos Argentina. Contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota. La membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Posiblemente, yo creo que en algún momento cercano esa posibilidad va a estar. De hecho, no hay ninguna duda. Estamos al aire de nuevo en Paradeportes Radio en AM1220 en simultáneo a través de la fanpage de Facebook de Paradeportes, del Twitter, del Twitch y del canal de YouTube. Así que por distintas plataformas también por Natación Paralímpica Argentina y por la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. 21-24 aquí en Paradeportes hacíamos recién. Le pedimos, Nico, hagamos rápido, ¿sí? Para la gente que no nos escuchó en la radio, ¿sí? A todos los que nos están siguiendo, algunos, bueno, seguimos repitiendo. Contamos rápidamente que los premios Olimpia van a dar 10 ternas de deporte paralímpico. Te pido si podemos repetir las 10 ternas. Bien, vamos de nuevo entonces con las ternas de los Olimpia. Acá estamos. Atletismo, Brian Limpeliceri, Hernán Urra y Antonio Larroes Díaz, Básquet, María Chutinos, Mariana Pérez y Gustavo Villafarnia, Canotaje, Adela Tamaniuk, Lucas Díaz y María Graciani, Ciclismo, Maximiliano Gómez, María Delgado y Rodrigo López, Fútbol 5, Maximiliano Espinillo, Ángel Leldo y Lampadilla, Judo, Fabián Ramírez, Laura González y Eduardo Gauto, Natación, Tipo Carlos Magno, Matías Dandral y Daniela Jiménez, Remo, Alejandro Vera, Brenda Sardón y Luis Salas, Taekwondo, Juan Zamorano, Jessica Maza y Facundo Novi, Tenis de Mesa, Fernando Berjar, Constanza Garrone y Gabriel Copuera. Bien, perfecto, eso ya es toda la información para aquellos que nos siguen a través del aire de M1220 y recién hablabas, nombraste a Florilán Padilla contar que el sábado pasado tuvimos el último sábado en Huracán la posibilidad de disputar la Copa Top Fundación para Deportes, la Copa de Fútbol 5 para Ciegos con nuestro nuevo equipo Atlas para Deportes, así que el agradecimiento a toda la gente de Atlas, a Maxi Ambrosio, su presidente, a la Comisión Electiva, a Claudio De Stéfano, periodista especializado en marketing deportivo que trabaja junto con Atlas, con quien pudimos generar este nuevo proyecto del equipo de Fútbol 5 para Ciegos. Allí estuvimos en la quemita, el agradecimiento a Martin Wilkes, entrenador de Huracán, quien nos abrió las puertas para organizar este torneo triangular. Zafamos con el clima porque el domingo se llovió todo, el sábado fue espectacular, competimos y jugamos contra Huracán y contra River. En el primer partido, Huracán nos ganó a 2 a 0 con dos goles de Brian Pereira a Atlas para Deportes, después Huracán le ganó 2 a 0 a River con dos goles de Junior Fernández, nuestro apoyo en que ha nacido en el equipo de la Fundación para Deportes, y hoy brilla en Huracán. Y después el último partido, 1 a 1 entre River y Atlas para Deportes, y en la definición por penales ganó River, el último penal lo metió Fraglán Padilla, así que Coqui Padilla, le mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Y bueno, como dato, hito histórico, esto que siempre venimos diciendo, el saludo a David Latamañuc, ahí que nos está escuchando, a toda la gente, a Simón Chirinos, bueno, papá seguramente de María, Marcelo Díaz, partidazo de las pibas, emocionante cómo se sienten la camiseta, así que bueno, toda la gente que nos sigue, muchísimas gracias. Decíamos el partido del sábado, que jugamos la Copa Fundación para Deportes, en nuestro equipo, Atlas para Deportes, jugó, perdón, no, dirigió Diego Serega, Diego Serega, ¿quién es? Es uno de los grandes referentes del deporte paralímpico argentino, jugador de los murciélagos, un histórico, doble medallista paralímpico, en Atenas 2004, y en Beijing 2008, dos veces campeón del mundo, en el 2002, y en el 2006, fue nuestro capitán histórico, desde el 2017, que tenemos el equipo de fútbol, y desde hace un año, es el entrenador, no había podido debutar, por la pandemia, así que, tuvo su debut, Diego Serega, una enorme alegría, que desde Atlas, y la Fundación para Deportes, Diego Serega, en un hito histórico, para el deporte mundial, haya podido dirigir, el equipo, en estos dos encuentros, así que, el agradecimiento a Germán Mulek, porque muchos jugadores, se han sumado, de manera voluntaria, a participar, de este torneo, con nosotros, a Germán Mulek, hombre arquero, y medallista paralímpico, también en Tokio, Eduardo Díaz, también nuestro hombre, de toda la vida, compitiendo, y jugando para nosotros, Nahuel Heredia, también medallista paralímpico, en Tokio, se vino de Córdoba, con su mujer y su hijo, de 11 meses, a Nacho Oviedo, por supuesto, a Silvio Velo, nuestro capitán, el proyecto involucrado, a través de Silvio, de Diego Serega, y de Eduardo Díaz, a Manuel Estrada, a Nazareno Greco, a Matías Olivera, a todos ellos, que han compartido, también a Elías, y a Gustavo, nuestros dos arqueros, segundo y tercer arquero, que han estado participando, así que, gracias Huracán, gracias a River, a Tique Nardone, el técnico de River, a Marisa también, la delegada del equipo, a todo el equipo de River, a Fraulean Padilla, a Ayudame Nico, otro jugador de River, que ha estado en los Murciélagos, que se me fue el nombre ahora, bueno, ahí ya lo vamos a recordar, a Marcelo Panilla, Marcelo Panilla, Marcelo, le mandamos un abrazo grande, así que, tenemos cinco jugadores, los Murciélagos, compitiendo en este triangular, el sábado pasado, y hablando del fútbol 5 para ciegos, y hablando de los Murciélagos, también, mientras se juega, el torneo sudamericano, de fútbol, perdón, el torneo sudamericano, de básquet adaptado, en el Senar, en paralelo, antes de ayer, y ayer, quienes debutaron, las Murciélagos, el equipo femenino, de fútbol 5 para ciegos, con Darío Lencina, también, arquero histórico, de los Murciélagos, Argentina, jugó con Colombia, ganó dos partidos, 2 a 0, y 1 a 0, así que, antes de hablar con, gracias Sosa, que fue, es una de las jugadoras, de las Murciélagas, que ha marcado también, goles en estos partidos, para dar pie, Nico, contanos, quienes son las Murciélagos, el plantel de las Murciélagos, Bien, repasamos nombre por nombre, Melisa Flores, Lucía Dabramo, Gracia Sosa justamente, Florencia Rodas, Joana Aguilar, Elena Quinteros, Carla Peraza, Florencia Más Enzana, Silvina Ibarra, y la arquera Lorena Morena. Perfecto, entonces vamos a hablar con, con Gracia Sosa, que hizo uno de los goles, en el 2 a 0, el lunes, hizo ella y Joana Aguilar, un gol, y en el partido de ayer, Gracia Sosa hizo, el 1 a 0. Hola, Gracia, ¿cómo estás? Bienvenida a Paradeportes Radio, un placer hablar con vos. Buenas noches, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís, ser partícipe de este hecho histórico, también, del debut internacional, de las Murciélagas? La verdad que muy feliz, muy, 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 muy contenta. Bueno, contanos un poquito, la gente y el público conoce más a los murciélagos, que ya tienen más de 20 años de trayectoria, bueno, ¿cómo se formaron las Murciélagas? Contanos un poquito de dónde vienen cada una de las jugadoras. Y, bueno, las que hemos estado ayer y antes de ayer, algunas son de Córdoba, unas de Buenos Aires, y hay una chica de Santa Fe. Bien, bueno, ¿cómo es el entrenamiento? Contémosle al público, cada tanto se hacen concentraciones, se van juntando, se reúnen, se entrenan allí en el cenar. Contanos, ¿cómo es el proceso de las Murciélagas? Y esto empezó más o menos en 2019, fue un proceso largo, tuvimos una sobre la concentración, que fue en noviembre, si no me equivoco, 2019, después nos agarró la pandemia, estuvimos entrenando por Zoom, y, bueno, este año, pudimos entrenar en el cenar, hicimos unas concentraciones ahí, teníamos un mundial, que se iba a realizar en Nigeria, pero, bueno, se suspendió por la, por esta misma pandemia, y, bueno, se logró hacer esta Copa con Colombia, que fue el día de lunes y el martes. Bueno, ¿cómo fueron los partidos? Contanos un poquitito más, 2 a 0 el primero, y 1 a 0 el segundo. y 1 a 0 el segundo. Exactamente. Contanos un poquito, ¿cómo fueron los partidos? La verdad fue muy lindo, yo lo disfruté muchísimo, el lunes fue un muy buen partido, nosotros no sabíamos con quién nos íbamos a enfrentar, porque no habíamos visto casi nada de Colombia, así que era todo nuevo. Así que fue un muy lindo partido, por suerte fue el público también, que eso ayudó mucho, y el partido de ayer, bueno, estuvimos un poquito más nerviosas, porque era el último, y lo queríamos ganar, y gracias a Dios se pudo ganar. Bien, estamos hablando con gracias, la capitana de las Murciélagos, la selección argentina de fútbol 5 para ciegas, que han competido, y han ganado dos partidos, y ganaron la Copa, la primera Copa Internacional, que jugaron y que consiguieron, así que también es un estímulo enorme, como bien decía, que ahora se pueda disputar el Mundial, veremos si es en Nigeria o en otro país, pero que puedan competir. Quiero saber si está Joaquín Finat, ¿está conectado? A ver si está Joaco, para poder hablar con gracias. ¿Escuchan? Sí, ahí perfecto Joaquín, está Joaquín Finat, todo tuyo para que le den gracias. ¿Escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí Joaquín, te escuchamos bien. Bueno, perdón por la demora. No, yo quería que nos cuentes que es Dílore Encina, el histórico arquero de los Murciélagos, luego de la serie con Colombia. ¿Qué balance hizo de los dos partidos con Colombia? Gracias, Joaquín. ¿Qué balance hicieron después de los dos partidos con Colombia? Y Dílore Encina, ¿qué balance hizo? Perdón, perdón, no había escuchado, se me había recortado. Ahí pregunta Joaquín. Bueno, ahora estábamos muy contentos, estábamos todas muy contentas, estuvimos mejorando hoy a poquito. Así que a seguir preparándonos para el año que viene también, porque el año que viene estaría la Copa América, que es otro objetivo. Así que nada, hay que ir de a poquito, seguir entrenando, seguir mejorando, porque esto acá no termina. Y la verdad, fue nuestro primer debut, es nuestro primer debut. y estamos todos muy contentos. ¿Cómo llegaste al fútbol para ciegos? Gracias. ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Cómo llegaste al fútbol? ¿Por qué el fútbol y nuestro deporte? Pues del fútbol llegué, en realidad, arranqué jugando con los varones, te voy a ser sincero, sincera. Arranqué jugando con los chicos en Córdoba, después yo me fui al atletismo, tenía 14 años cuando empecé a jugar con los chicos. Fui al atletismo, y ahí estuve en el atletismo 11 años, en nuestro rendimiento, en la selección también. Después hasta el remo, remo adaptado. En ese momento, yo, bueno, yo lo conocía, conocía a Lucas, a Gonzalo Abbas. En 2012 se empezó a armar este equipo de las guerreras, fui primero en el mundo con, bueno, con Gonzalo Abbas de técnico. Y ahí el gol me busca, y yo le digo que no, porque yo estaba en el atletismo en 2012. Y en 2016 lo terminé buscando yo, y me terminé sacando al club municipal de acá de esta Córdoba. Y bueno, ahí empecé todo, ahí empezó todo. Yo había dejado jugar con los chicos y me volví a meter con las chicas. Y dejé el remo y me metí el lleno cuando me dijeron que se iba a armar la selección, ahí me metí el lleno y dije no, esto es lo mío. Siempre me gustó para el fútbol, siempre. Y cuando vi la oportunidad de poder entrenar y que se armara, bueno, me tiró un poquito más la pelota. Bien. ¿Quién es tu modelo de los murciélagos? ¿Quién es tu ídolo de los murciélagos? ¿Quién es tu ídolo de los murciélagos? Sí. ¿Alguna referencia? ¿Algún referente? Varios. Lucas Rodríguez. Sí. Silvio Velo. También Maxis Pinillo. Tengo varios, no tengo uno así en especial. Bien. Con Maxi hemos compartido también cancha, por así decirlo cuando éramos chicos, entonces siempre los ahí, digamos. Bien. ¿Tu ceguera es total? Sí, sí, de nacimiento. De nacimiento, como caso de Silvio Velo también. Bien. y por ejemplo, ¿qué significa ser la capitana de la selección argentina y más en este contexto en el debut, ¿no? Ya de alguna manera quedaste en la historia como la primera capitana y si no me equivoco fuiste el primer gol fue el tuyo. ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿Qué significa ser la capitana de las murciélagas y más en este en este contexto la primera capitana de los murciélagas en un torneo internacional? Sí, mira, cuando me dijeron que iba a ser capitana y así de frente a todas mis compañeras no me podía creer, digo yo, la capitana. La verdad que me sentí muy feliz. Espero poder darle todo al equipo, poder llevarlas para adelante unido, como viene siendo. Creo que eso es lo mejor dentro y fuera de la cancha. Y bueno, que me tengan como referentes que ellos sepan que pueden confiar en mí y que si pasa algo o si se bajaron por algo o lo que sea, lo que sea, ellos sepan que pueden confiar en mí que voy a estar para lo que necesito. Gracias. Te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes. Queríamos tenerte presente en esta jornada también histórica del fútbol 5 para ciegos en la República Argentina con el debut de las murciélagas y bueno, ojalá que este sea un recorrido extenso, largo, que más mujeres se sumen al fútbol para ciegas en nuestro país y que se acerquen a los distintos clubes, instituciones, muchos en Córdoba, como bien decías, con Gonzalo Abbas, con Santiago Fugo, con Lucas Rodríguez, que son una referencia muy importante allí en Córdoba y para todo el país, desplegando una enorme capacidad también con Darío Lencina y toda la selección que acompaña permanentemente. Ojalá que este equipo de las murciélagas sigan avanzando y creciendo como lo han hecho los murciélagos. Bueno, yo les agradezco mucho por difundir este deporte y todos los deportes en sí. Y bueno, sí, esperemos que se vayan dando las cosas de a poquito, pasito a pasito. Este torneo fue un pasito más. Y bueno, habrá que esperar en el que viene con todas las ansias de seguir creciendo como selección y seguir creciendo también en el fútbol femenino para ciegas. Que es lo importante, que se sigan armando equipos y para que se vaya abriendo más, ¿no? Así es, que haya más competencia interna para, bueno, sumar más jugadoras y eso, generar las murciélaguitas y las murciélagas. Así que ojalá todo eso va a ocurrir seguramente en el tiempo. Te mandamos un beso muy grande, muchísimas gracias y a través tuyo el saludo a todas tus compañeras. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Y así pasó. Gracias Sosa, jugadora capitana de la selección argentina de fútbol para ciegas en las murciélagas que el equipo debutó el lunes ante Colombia 2 a 0, gol de Gracia y gol de Giovanna Aguilar y ayer segundo partido contra Colombia 1 a 0 y Argentina se llevó el primer título internacional de su historia. Y nos quedan dos minutitos de información. Bueno, también hubo un homenaje para Domingo La Tela también, presidente de la Federación de Deportes para Ciegos. Allí hubo una plaqueta a su esposa y también a su hija. Así que el recuerdo también para Domingo La Tela que fue un dirigente sumamente importante del deporte paralímpico que ha desarrollado FADEC a través desde FADEC los murciélagos y otras disciplinas y también ha estado al mando del Comité Paralímpico argentino. Nos queda un minutito. Cuoco, ¿tenés de bochas información de bochas y cerramos con bochas información de FADEPAC? Ahora sí nos escucha, Joaquín. Tenemos hoy un día complicado con las comunicaciones, pero bueno, vamos, decimos que Argentina se prepara para el torneo regional de San Pablo. El equipo de bochas viaja rumbo a Brasil para disfrutar del torneo regional de San Pablo que va a comenzar el domingo 5 de diciembre y que va a traer puntos para el Mundial de Río 2022. Argentina va a tener presencia en todas las categorías con ocho atletas. En la BC1 con Aileen Flores en la BC2 Jonathan Aquino y Luis Cristaldo en la BC3 Miquela Salvador Estefanía Ferrando y Ángel Anzalas en la categoría BC4 con Renato García e Isis Calderón. Viajan con la delegación los entrenadores nacionales Cristian Rosado Pablo Ioca Juan Bautista Leofanti el financiero Fernando Russo y los auxiliares Elida Castellano Silvana Moure Alexis Pérez Lindo Juan José Ferreira Juan Ignacio Cotrofe Leonardo Anzalas Ezequiel Bocio y Angélica Merlo. Así que estaremos atentos en los próximos días con todo lo que va a ocurrir con las bochas Le mando un saludo grande al presidente de la federación Gustavo Borro y a toda la gente de Fade Mar Son las 10 de la noche Bueno, hemos tenido un programa extenso con muchos invitados Fernanda Payares Gracias Sosa de información de Planta y de bochas de Fútbol 5 para Ciegos el sábado y también con la novedad de los Olimpia Vamos a despedir Sigan para Deportes todos los días a las 24 horas en nuestra página web y en las redes sociales y por supuesto el viernes a las 6 de la tarde Argentina contra Bolivia a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra fanpage de Facebook pueden seguir el partido y por supuesto ojalá que sea la final contra Brasil el próximo sábado también a las 6 y media Nos vamos despidiendo Un saludo a Joaquín Finata a Nicolás Carrizo a Daniel Schneiderman mi nombre es Maximiliano Nobili esto es Paradeportes y nos despedimos el próximo miércoles a las 21 nos encontramos aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y para la índiga Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos